El Universal nos dice de el día de hoy a romper el yugo nacional, también violencia no beneficia a México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, y bueno, es porque los hoteles no tienen piso 13, y bueno, pues por miedo, por superstición, dicen. Y ultimátum de Osorio Xiong, bloqueos deben de cesar, gobierno y Sente rompen la liga, y bueno, pues eso es lo que está informándonos hoy El Universal. La jornada nos indica el día de hoy, dice... Miles de católicos marchan en Chiapas en apoyo al magisterio, que los frutos de la Alianza del Pacífico lleguen a todos, pide Peña, y en mayo, la mayoría, entrada de remesas va desde el 2006, tomados en Chile. Y bueno, sí, en mayo, perdón, la mayor entrada de remesas desde el 2006, lo indica Banco de México, y bueno, aquí tenemos que miles de católicos, pues están de alguna forma protestando por lo que está pasando con la Sente. Osorio se agotó el tiempo, en breve desbloqueo de vías, como dicen, ya va a empezar la represión, 12 horas de caos vial en Ciudad de México, el terminal doble hoy no circula, y até que el yihadista en Bagatlech deja al menos 8 muertos. Crece la incertidumbre electoral en Estados Unidos, y se desploma helicóptero de la Sedena, 3 decesos. Sorprende Gales, se impone 3 a 1 a Bélgica y pasa a semifinales. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la jornada, 24 horas nos dice, tips de seguridad en caso de ataque terrorista en tus vacaciones. Dice, ostras, CD de arte sobre la piel, pues aquí tenemos lo que es el body paint, el body paint. Esta es una nueva modalidad, y déjenme decirle, mira qué hermosa, hermosa imagen vemos aquí. Es un poco trivial, y de alguna forma ha despertado controversia lo que es el body paint, porque muchas chicas han salido desnudas, pero todas maquilladas. Y a veces, para algunos es un poco indecoroso, pero también vemos, por ejemplo, este arte, este colorido, todo lo que implica este, pues lo que es el body paint, el arte, el plasmar alguna afición dentro del cuerpo. Y dice, eres hombre, cuidado, también puedes sufrir de varices. Y bueno, pues para esto también tenemos lo que, la solución, es un comercial en estos momentos, que veines es un buen producto de paola coti, que sirve para las varices. Y que está hecho a base de microesferas y algas, así como de baba de caracol. Y bueno, son diversos los factores que pueden originar la insuficiencia venosa, entre ellos el permanecer mucho tiempo de pie. Y déjenme decirles que muchas veces, a veces, no es falta de caballerosidad de los varones hacia las mujeres, sino que ellos también sufren y se cansan. Y esto es algo que de pocas veces se tocan, estos temas, el dolor, el sufrimiento, pues, por ejemplo, cómo sufren en el divorcio los hombres. Esos son temas bastante, pues, llamativos o que son pocos tocados y realmente ellos también sufren. Y que es parte, pues, del machismo a las mujeres, también les gustan las motos, les gustan los coches, les gustan los deportes extremos.